Y no podes comparar chango, porque esta es la barra de la araña Saludamos a Lucas Ibañe y a toda la gente de Los Penares, Santiago del Estero Para vos, Omar Buenas, amigazo de la araña Lindo chamamé, para meterle un sapuquei Para mi amigo Marcelo, y que lo bailes Para Nora y Karina, con cariño Y engancharle araña Opa, y ahí va queriendo Dime, dale plomo no más Fisa faciale, Claudio Y le zapatea lindo Javier Duarte Y arriba con el vino Para Marta y Rogel Meréndez Con cariño Y hay que seguir bailando Este lindo chamamé Y esto se acaba, arañuta Música 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 Música